Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Estas palabras aún resuenan en la historia del Salvador y fueron parte del mensaje dado por Monseñor Oscar Anulfo Romero en la homilía del 23 de marzo de 1980, un día antes de ser asesinado por un francotirador cuando oficiaba una misa en la capilla de un hospital de enfermos con cáncer. Conocido como la voz de los sin voz, Romero fue símbolo de una iglesia con opción preferencial por los pobres y su muerte evidenció el horror de las guerras civiles de Centroamérica. Nacido el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, Romero ingresó a los 13 años al Seminario Menor de la Ciudad de San Miguel, donde era conocido como el niño de la flauta, por el pequeño instrumento de bambú que tocaba y que había heredado de su padre. En 1937 fue aceptado en el Seminario Mayor en San Salvador, siete meses después viajó para estudiar teología en Roma, donde vivió la Segunda Guerra Mundial, tras lo cual fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942. El 21 de junio de 1970 es nombrado Obispo Auxiliar de San Salvador, luego en 1974 Obispo de Santiago María Usulatán, en momentos en que comenzaba la represión contra campesinos organizados. De posiciones conservadoras, Romero fue ungido arzobispo el 23 de febrero de 1977, a los 50 años. Sin embargo, el clima de injusticia y represión contra el pueblo, así como la influencia de sacerdotes adscritos a la teoría de la liberación, fueron llevando a Romero a tomar partido cada vez más con los sectores populares. El 23 de marzo de 1980, a pesar de las persistentes amenazas de muerte, Romero invitó a los efectivos del Ejército a obedecer el mandamiento de Dios de No Matarás, aun cuando esto significara el desacato a las órdenes de sus superiores. Pero al día siguiente, el 24 de marzo de 1980, fue asesinado de un disparo en el corazón por un francotirador cuando oficiaba misa en el Hospital de Cancerosos La Divina Providencia. Con la muerte de Romero estalló la guerra civil que dejó una estela de 75 mil muertos, cuando concluyó el 16 de enero de 1992. Si bien tras su deceso no se podía ni hablar de Romero en El Salvador, actualmente existen monumentos y murales en su memoria. El aeropuerto lleva su nombre y su foto está colocada en la Casa Presidencial. Una Comisión de la Verdad de la ONU identificó como actor intelectual del asesinato al mayor del Ejército, Roberto de Abuizón, fundador de la entonces gobernante Alianza Republicana Nacionalista Arena, que murió de cáncer en febrero de 1992. La causa de beatificación de Romero fue abierta en 1993, y tras varios años de estancamiento fue desbloqueada por el Papa Francisco en abril de 2013. Gracias. Gracias.